O Madrena, curare O Madrena, curare O Madrena, curare O Madrena, curare Plata y lo viento plana de filigrana para soñar Plata para los adornos de mi vida Pasa su compromiso, el empresario comprobará Hoy anda, me desas y mi mamá Todo lo que yo vendo en oro y plata lo encontrará Como la melodía de mi cantar En los tazas, en los tazas, en los tazas En los filigrana En los filigrana Oh Madre naturaleza Que su riqueza nos da Las entrañas de la piedad Que a fuego recordarás Ese maldito me da Que al hombre saca lo bueno y lo malo Que su nombre han podido Y llega el matado Levantando la pasión Destrozando corazones De enemigo y de hermano En la piedad Y llega el matado Que al hombre saca lo bueno y lo malo Y llega el matado Y llega el matado Y llega el matado Y llega el matado Vendo por tu, 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 de mi vida, pasas un compromiso en el contrario, comprobará, con la luna de esa sin igualdad, todo lo que yo vendo en hoy, la encontrará, como la melodía de mi cantar, en los tijanos, 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 en los tijanos,